Bien, hemos llegado a la construcción, al plantel de trabajo, casa del hermano Marlon Ávila. Ya la viga solera ya casi está en su totalidad, manito. Por aquí está disfrutando, mirando. Estamos contemplando lo que Dios hace. Saludos para todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas. Y agradecerle a usted, Rine, por disponer de su tiempo. Sé que Dios se lo va a pagar. Y porque dice la Biblia que el trabajo en la obra de Dios nunca es en vano. Sé que es de gran bendición también a nuestro hermano Luis Quintanilla. Que se dispone a apoyarme a mi persona en esta área de las redes sociales. No, y con las disculpas de que no pudimos... Pensé que me había aventado la hielera. Que era un mentiroso ayer y antier. Pensé que me había tirado la hielera. Es que tuvimos que hacer algunas actividades en lo personal. Entonces teníamos que estar ahí, sí, al celo. Claro. Pero ya hoy dijimos vamos a llegar y aquí estamos. Claro, claro. Manito me está diciendo de que se superó en este caso el número de los 1200 en la... De los 1200 en los bloques. Llevan como 1300 en el 300. 1300 ahí. Y todavía faltan algunos más que pegar. Ah, así es. Sí. Bueno, ya para la cuestión de la ampliación al corredor ahí ya no hay. Ahí no hay. No hay nada. Le va a poner. Se la va a poner, ¿verdad? Ya va, ya va. Ya está haciendo el... Sí, el tramo ahí para meter el vehículo. Correcto. Ajá. Sí, esa es la fe en el señor, ¿verdad? Sí. Sí. En este caso esta área. Esta área sería la que... Esta área es el garaje. Ajá. Sí, y el Porsche allá también. ¿El Porsche es lo que está...? Sí, ahorita van a diseñar el área ya de lo que es, pues, los corredores para la casa, sí. Ah, bueno, bueno. Y está arrepellando, bueno, hoy un primo ahí, el otro albañil está terminando, creo, de pegar unos bloques. Y se ha arrepellado ciertas partes ya, porque hemos estado esperando una bendición de un hermano de Estados Unidos. Para comprar parte de la canaleta. Para que, pues, ya hablé con el soldador también, para que el soldador ya vaya poniéndole mano. Todavía no se ha hecho presente esa bendición de la canaleta, la que me decía usted que alguien ya había tomado un compromiso. Sí, fíjese que hemos estado hablando con el pastor y quedó de que ayer me iba a llamar. Sí, pero, pues, estuve esperando la llamada, pues, él sabe, va a su tiempo. Sí. Sí, pero estamos solo esperando ya que el siervo, pues, mande, pues, esa bendición para invertirle en canaleta, para que ya el soldador vaya dándole forma ya al techo. Correcto, correcto. Ayer vino el soldador a medir todo, todo vino a medir. Y gracias al señor hasta... ¿Le dejó ya la cantidad, la minuta de lo que va a necesitar? Sí. Sí, me dejó la minuta. La persona esta no se compromete con todo, la que le va a mandar, no se compromete con todo, sí. Sí, fíjese que no me ha dicho en totalidad cuánto, no me ha dicho, pero sí me dijo él que viene esa bendición para las canaletas. Ah, bien, perfecto, perfecto. Entonces, no me ha dicho él cuánto va a hacer, o sea, Dios le va a poner su corazón para que compre de canaleta. Pero son como, me pidió el soldador como 70 y 70, 75, canaletas, 20 lances, quiero decir de 20 pies. Sí, sí, correcto. Y cada lance. Sí, el lance completo. Sí. Ajá, ya. ¿Y en lámina cuánto, cuánto es? En lámina, fíjese que no me sacó todavía la minuta de la lámina, porque como, yo creo que ya sacan la minuta ya cuando está armado todo el... Ajá. Sí, el pecho. Ya cuando tienen la estructura. Sí, sí. Ajá, ajá. Ah, bueno. Sí. Bueno, entonces. Bueno, me decía usted que siempre está contento con la familia Gámez. La familia Gámez me ha servido de gran bendición. Y no solo ellos, sino que, bueno, una cantidad de hermanos en Cristo, pastores, me han estado apoyando, evangelistas, miembros de iglesia, que aman al pastor Marlon Ávila, han estado, pues, mandando esas bendiciones. Y la otra parte también, lo que es los amigos, amigos y amigas que han estado reportando, ya que esta casa, como usted puede ver, los rines y cualquiera que viene, va a ser grande. Sí, es una casa grandecita, como hablábamos, es una casa grande y a la vez pequeña. Ajá. Porque su familia... Grande y pequeña. Sí, tiene, ya tiene un buen número ahí de elementos. Claro. Sí, sí. Aparte de que siempre usted ha dicho de que esto también será para recibir a esos hermanos en Cristo que le visitan, que van de pasada y que quieren un alojamiento. Porque exactamente, esa es la visión. Ha sentido en su corazón, dice usted. Pensar en los demás, por ejemplo, una vez durmieron como unos diez hermanos aquí, yo no sé cómo cumplimos ahí, pero al fin y al cabo que uno es en la sala, bueno, y otro en otro cuarto. Pero dormimos todos bien apiñados, ¿verdad? Y entonces uno debe pensar también en los demás. Correcto. Sí. Sí, así es. No, qué bueno. Bueno, y de aquí siempre de fiesta en fiesta, ¿qué ha tenido ahí en ese fogón? Veo de que ha hecho hornillas por todos lados. Ahí mi esposa con mis sueños hicieron unos tamalitos de maíz tierno. Ajá, ajá. Sí. Y ahí tuvimos una sopa de cangrejo también. También. Qué excelente, qué excelente. Ah, bueno, manito. Muy bien. Pues vemos de que la estructura de la casa ya está a nivel de viga. Esta es la viga solera y al mismo tiempo en la viga corona, ¿verdad? Es que la... La viga corona... Sí, porque creo que de ahí ya para allá ya no van más bloques. No, ya no. Ah, pues entonces ya es viga corona esa. Ajá. La viga solera creo que es la que va a nivel de ventana. Sí, sí. Sí, esta ya es la corona. Esa viga solera. Sí. También ahí se viga solera esa. La viga inferior es la que va al torte de ventana. Pero más arriba no van bloques. Ya no hay bloques. Bueno. Ya no, ya ahí ya quedó el nivel. Es la altura. Ajá, y le gustó el diseño del desayunador. Ah, sí. Está precioso. ¿Verdad? Está precioso el diseño del desayunador. Así es que lo vamos a enfocar. ¿Me ha ido respellando, Rines? Sí. ¿Me ha ido respellando? Sí, ya está avanzada la obra en la parte de repello. Ya se va haciendo algún trabajo. Bueno, este es el arte del albañil. Sí, mire. Del que voy a llevar. Mire, mire qué bonito. La verdad que este diseño lo he visto. He entrado a bares. ¿Verdad? Y este es un diseño que hacen así para. Este es para que introduzca el pie hasta allá. Sí, verdad. Que no haya problema. El que se sienta acá. Que no, la rodilla no pegue. Claro. Sí. Es un diseño muy bonito la verdad. Está bonito. Y se ve que hay, hay buena capacidad en cuanto al desempeño de los constructores. Claro. Y ahí está. Sí, no está precioso, está precioso. Entonces toda esta área es cocina, Pastor. Sí, aquí van a ir unos arcos. Ajá. Sí, esta pared también va a ser un poco. Ah, este desayunador va a quedar ahí en la base del arco. Sí, aquí va a ir el arco así. Ajá. Y aquí el área de la cocina y el comedor ahí. Oh, ya. Y sala de comedor ahí. Oh, bien. Perfecto. No, está bonito, está bonito. Está bien precioso la verdad. Sí. Está bien pensado, bien diseñado ahí la. Y ahí en la marcha, en la marcha va diciendo ahí la señora, aquí quiero la cocina, aquí quiero esto. Ajá, ahí va ahí. Ajá. Como ella. Sumando ideas. Exactamente. Sí. Pues uno es varón, ya se encarga en otros asuntos. Sí. Que hay en otros trabajos. Y ella pues es la que sabe a dónde. Ajá. Sí. Pues es la ubicación ahí. Sí, donde puede ir cada cosa. Sí, sí. No, nada que está bonito, está precioso. Sí. Y gracias al señor que, pues, le doy gracias al señor que hay bastantes hermanos y hermanas que están sumando a este apoyo. Sí, sí, sí. Y muchos amigos y amigas también. Y le agradezco a Dios, pues, porque la primer raíz de bendición es Dios. Dios, sí, sí. Y luego él toca los corazones y yo le agradezco al señor. Sí, la verdad es que toda persona es un instrumento de Dios. Porque imagínese que solo una muchacha, Dios le ordenó a ella de regalarme 800 bloques, cuando se inició. 800 bloques, sí. Que es una gran bendición, bueno. Ayer me dijo un amigo, ahí le voy a mandar, un amigo conocido mío que está en Estados Unidos, le voy a mandar ahí para unas cinco bolsas de cemento. De él, ¿verdad? De él, correcto. Le digo, con una que me regale, le digo. Sí. Me conformo, le digo. Sí, sí. O con una libre esclavo. Ajá, ajá, claro que sí. Ahí me dijo él, no, le vamos a mandar ahí algo, ¿verdad? Pero son ellos, ¿verdad? Que Dios los toca. Claro, claro. Dios los mueve a misericordia. Así es, así es. Ya que quiero decir que yo tengo una cantidad de amigos y amigas, hermanos y hermanas, en diferentes naciones, en diferentes países. Sí, que pasamos dialogando y ellos están, pues, apoyando. Sí, sí. Qué bien. Sí. Pastor, estas paredes le van a servir, van a quedar, no van a ser derribadas. Dice que, sí, aquí yo creo que va a ir un arco también, sí, ciertas partes. O ya, van a ser modificadas. Sí, exactamente. El techo también va a ser quitado. No, claro, ese ya cumplió la vida útil. Sí, ese ya cumplió la vida útil. Sí, así es. Entonces. No es que se vean bonitas todavía las paredes. Sí, ¿verdad? Son bonitas, pero claro, le falta la estructura, todo el amarre que lleva esto. Y mire, esta pared tiene aproximadamente de 18 a 19 a 20 años. Ajá, y mire qué se ve. Y mire. Se ve un trabajo bien bonito, bien bonito, la verdad. ¿Qué hicieron? Trabajó bien el albañil también aquí. Claro. Sí, sí, se ve. Y ya, pues, aquí va a ser el cuarto privado. ¿Del pastor? Sí, del pastor. Ajá. Ah, este va a ser la, esta es la habitación de... Sí, este es el cuarto privado. Ah, vea, vea. Y ahí van a diseñar lo que es el baño. Ajá. Ahí está. Van a hacer un closet también ahí. Oh, qué bien. No, eso está excelente. Bueno, entonces... No, pues ahí me imagino que el comandante Beco... Beco Gámez. Sí, Beco Gámez, Beco Sara Hidayana. Hidayana, saludos a la familia. Van a estar contentos de poderlo mirar a usted, a la vez ese agradecimiento que les envía. Claro. No, me siento contento. La familia Gámez, pues, me beneficiaron con 32 volantes de cemento. Pasé varias semanas sin comprar cemento. Qué bueno. Sí, gracias al Señor y muchos más, pues, que se han... Se han estado añadiendo y la honra y la gloria es para el Señor. Amén. Sí. Bueno, Pastor, me dio mucho gusto, ¿verdad?, conversar con usted en esta tarde. Y agradecerle a Dios primeramente y también a usted por disponer este tiempo. Sí, disculpa, la verdad que porque hemos estado... Y yo preocupado, que me aventó la hielera, Rino. No, no, no. Es que hemos estado ahí con algunas tareas familiares también, entonces, sí, nos lleva algún tiempo. Así es. Pero ahí estamos. Gracias, Pastor, por la invitada. Bueno, yo bendiga a cada uno en cualquier nación. Que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob bendiga sus vidas en cualquier parte del mundo donde usted nos está viendo. Amén. Amén. Amén.